Papi, un, dos, tres Pidieron las más antiguas Esta es muy antigua De ver en aquella cantina Donde pasan mis horas De angustia y de dolor Y me verán Como apuro mi copa Con el ansia infinita De beber y más beber El licor Me ha terminado Hoy no soy Ni la sombra de ayer Me verás Para siempre en cantina Alzando mi copa Por quererte olvidar Me verás Para siempre en cantina Alzando mi copa Por quererte olvidar Y tú que te burlas Y tú que te burlas Ni la sombra de ayer Me verás Me verás Para siempre en cantina Para siempre en cantina Alzando mi copa Alzando mi copa